Hoy viernes se llevó a cabo la instalación de la Mesa de Seguridad Electoral, que como organismo temporal busca la coordinación de todas las entidades del Estado que participan de forma directa o indirecta en los procesos electorales, con el fin de dar seguimiento y apoyo a las actividades que requieran en cada una de las provincias a escala nacional. Sí, pues efectivamente hoy se ha dado cumplimiento a una de las directrices de la Dirección Nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos, como es la activación formal de la Mesa de Seguridad Electoral acá en la delegación. Esto se ha hecho a nivel nacional, todas las instituciones que han sido convocadas lo están haciendo igual a nivel nacional en todas las 24 provincias del país. instituciones con las cuales se buscará coordinar y establecer planes de seguridad y planes de contingencia para este proceso eleccionario 2019. La denominada Mesa de Seguridad está conformada por representantes del Consejo Nacional Electoral, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ECU-911, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencia de Control de Tránsito, Ministerio de Defensa Nacional, Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Cuerpo de Bomberos y Ministerio del Interior. En total son 15 las instituciones que integran la Mesa de Seguridad Electoral para las elecciones seccionales de 2019 y la elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El objetivo específico sería coordinar acciones entre las diferentes entidades del Estado, distribuir estratégicamente tanto personal como equipos de cada ministerio y secretaría para poder tener una oportuna respuesta ante cualquier evento adverso, ya sea natural o del hombre, que se pueda presentar en estas próximas elecciones. Sí, 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 veo de manera positiva que han acudido las instituciones del día de hoy, como decían en la reunión, no un deber con el Consejo Nacional Electoral, sino con la democracia. Y también la Mesa de Seguridad la conforma el presidente de la Junta Electoral y el especialista de procesos electorales, obviamente el director provincial. La próxima reunión de quienes conforman la Mesa de Seguridad Electoral será el 25 de enero, así también a lo posterior se realizarán simulacros electorales. La próxima reunión será este 25 de enero, la cual ya no será de carácter informativo, sino será de carácter técnico operativo. Sí, se realizarán dos simulacros en el mes de marzo, que serán el 3 y el 10 de marzo, de acuerdo al calendario electoral a nivel nacional. Sí, hoy se han hecho conocer las directrices generales, obviamente cada provincia, por más que sean las mismas instituciones en cada provincia, cada provincia tenemos inconvenientes distintos y necesidades distintas, y en base a ello las próximas reuniones de seguimiento se irán conociendo estas y distribuyendo estratégicamente y operativamente. Noticiero Contacto, Román Matute.